Hola a todos, a todas, ¿qué tal estáis? Hoy traemos una novedad en perfume que ya empieza a estar en las perfumerías en todas porque es una marca súper conocida y que encanta que se trata de la marca Guerlain, Mom Guerlain floral es una variedad del primer Mom Guerlain que digamos que empieza a cambiar algunas notas Mom Guerlain es un perfume oriental floral y para variar a este, a este que es tan solo floral eliminan alguna de sus notas principales que lo hacían un perfume principalmente más otoñal y encontramos más flores, cambian algunas florecitas que lo hacen pues desde luego un perfume más suave floral no es un, no es dulce, dulce como esos perfumes florales frutales por ejemplo, sino que aquí lo que encontramos es un dulzor principalmente floral y con un toquecito de vainilla fijaros que es un perfume floral que no entra en la, en lo que sería un perfume floral floral vainilla oriental de vainilla no entra porque tiene un toquecito muy flojito y ahora vemos donde lo encontramos lo digo principalmente porque ya sabéis algunas personas los perfumes que contienen vainilla no les gustan especialmente porque piensan que van a ser muy pastelosos en este caso no es así en inicio lo que vamos a encontrar de este perfume es sobre todo la lavanda y la bergamota sabéis que para mí los perfumes muy cítricos no me gustan, que no me llegan al olfato y perdón, no os he enseñado el frasquito es igual que el otro modo seguimos, os decía que a mí los perfumes muy cítricos no me gustan, sin embargo aquí la bergamota podríamos decir que tiene un toquecito junto con la lavanda que lo hace un perfume fresco por eso creo que es un perfume que está muy bien lanzado en esta época de primavera porque ese toque de la bergamota que es un limoncito muy aromático es un cítrico aromático entonces viene muy bien para esta época en la que encontramos un perfume fresquito como os digo, en ese inicio con la lavanda hace tan bien que la lavanda no se nos soba mucho porque perfumes con demasiada lavanda quizá que no nos huela ambientador para nada es una combinación riquísima y después cuando ya vamos combinando, dejando pasar ese primer inicio del perfume vamos a notar esa suavidad es riquísimo, no os puedo decir otra cosa porque me encanta el jazmín empezamos a notar esa flor blanca del jazmín el neroli, la peonía qué delicia de flores, verdad que sí, flores blancas con un olor con un aroma suave, riquísimo por eso os digo que fijaros en todos estos aromas aquellas de vosotras que no os gustan los perfumes dulces este perfume os va a gustar mucho porque si tiene dulzor es proveniente de las flores con lo cual es un dulzor suave muy agradable luego cuando entra la vainilla de fondo en esa estela que por cierto decir que es un perfume de 10 que tiene una estela fabulosa una duración increíble os digo una vez que ya tenemos la estela del perfume cuando ya hemos pasado todo eso es cierto que empezamos a notar esa vainilla la vainilla se fija muy bien en la piel pero como os digo no la vamos a encontrar de un modo pasteloso dentro del perfume sino que la vamos a notar rodeada como un toque, una gotita de vainilla rodeada del néctar de flores o sea, notas ese dulzor floral en conjunción con la vainilla y es delicioso creo que es un perfume muy elegante de esos perfumes que utilizaría con los ojos cerrados para momentos especiales para llegar a la primavera y te quieres poner guapa y con ese aroma fresco y floral de un perfume como este pues para una boda que tienes una cosita especial entonces yo lo utilizaría porque es un perfume muy elegante sin duda lo recomiendo mucho y creo que esta combinación de flores a aroma suave floral ese toque cítrico justito que yo creo que le va a gustar tanto a las personas que no les agrada lo cítrico como a mí como a aquellas personas que les gusta lo cítrico porque ese cítrico es muy agradable entonces incluso me arriesgaría a decir espero que a nadie se moleste yo me arriesgaría a decir que si es de los perfumes que compraría a ciegas lo he comprado a ciegas este lo he comprado a ciegas y desde luego no me arrepiento es fabuloso o sea, comprarlo yo regalarlo sin duda porque es una apuesta fabulosa un perfume de 10 de 10 en aroma 10 en duración y demás si es cierto que no es un perfume mega intenso si es cierto sabéis que me gustan mucho los perfumes intensos no es intenso pero tiene un aroma que está ahí y que es muy agradable con lo cual ideal amigas ideal así que bueno menuda pedazo de novedad me encanta yo estoy disfrutando mucho estos días que ya sabéis que me lo pruebo varios días para ir opinando y sintiendo ese perfume y sin duda una apuesta fabulosa por parte de Guerlain bueno amigos espero que os haya gustado conocer este perfume ahora ya lo vais a encontrar en las perfumerías ya está ahí como súper novedad me encantaría que si pasáis por una perfumería y lo probáis o o os lo compráis no os dejéis vuestra opinión que os parece que opináis de este pedazo de perfume si pensáis como yo o que no os gusta nada por supuesto aceptamos y queremos saber las opiniones de todas y todas vosotras espero que os haya gustado este vídeo un besito y hasta pronto y hasta pronto Gracias.